Hola, hoy vamos a ver cómo establecer reconocimiento facial en Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Para establecer reconocimiento facial tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora buscamos la pestaña datos biométricos y seguridad, entramos y aquí tenemos bollones digitales y arriba tenemos reconocimiento facial que son dos modos de desbloquear la pantalla sin el uso de patrón, pin o contraseña. Pues confirmamos con el patrón que somos nosotros, pulsamos al continuar y en este momento tenemos que poner la cara antes del dispositivo para que la cámara pueda escanear. La cámara está aquí, podéis ver mi dedo. Pues ponemos la cara, la cámara escanea la cara, después pulsamos al listo hecho guardar y todo va a funcionar sin problemas. Pero ¿cómo? Pues ya explico. Cuando el teléfono está bloqueado, para desbloquearlo con el uso de la cara tenemos que hacer una cosa, tenemos que despertar la pantalla y lo podemos hacer en al menos dos o tres modos. Primer modo, el modo básico, es pulsar el botón de encendido, se despierta la pantalla. ¿Qué significa eso? Vemos la hora, vemos las notificaciones, si tenemos algunos o no, pero no se desbloquea. Aquí tenemos vaya digital, significa que necesitamos el dedo para desbloquear. Y en este momento, cuando despertamos la pantalla, se despierta la cámara y empieza el escaneo. No vais a ver una ventana flotante con la cámara, con vuestra cara, pero la cámara se despierta, empieza el escaneo y si va a encontrar la cara registrada, va a desbloquear el dispositivo. Pero bueno, ese modo no es tan cómodo. Pues os voy a mostrar otro modo de despertar la pantalla. Entramos en ajustes, bajamos, entramos en funciones avanzadas y ahora entramos en movimientos y gestos y lo que queremos activar es, sobre todo, doble pulsación que enciende la pantalla y que apaga la pantalla. Y sí, bueno, por ahora es todo. Pues ahora podemos despertar la pantalla en otro modo. Tocamos dos veces la pantalla y se despierta, la cámara se despierta, la cámara empieza el escaneo, pues tenemos que poner la cara ante la cámara, ¿no? Claro. Pues pulsamos dos veces, ponemos la cara ante la cámara, escaneamos el proceso, el proceso dura dos segundos. Y otro modo que es el modo, bueno, para mí es el mejor modo, pero cada uno va a elegir lo que quiere, entramos en movimientos y gestos otra vez y lo que queremos activar ahora es levantar para activar. ¿Por qué? Ya explicó. Cuando queremos desbloquear el teléfono con el uso de la cara tenemos que poner la cara ante la cámara, ¿no? De todos modos tenemos que hacerlo. Y no es tan fácil poner la cara ante la cámara cuando el teléfono está en la mesa, pues lo que tenemos que hacer es levantar el teléfono para poner la cámara ante la cara, ¿no? Y el mejor modo de hacerlo y de despertar la pantalla es activar, levantar para activar porque levantamos el teléfono, se despierta la pantalla, se despierta la cámara, la cámara empieza el escaneo, tenemos la... ¿otra vez? Tenemos la cámara ante nuestra cara, pues no tenemos que hacer nada más, la cámara va a encontrar nuestra cara registrada, va a desbloquear el dispositivo, yo lo explico durante tres minutos, el proceso dura dos segunditos, pues sí, os recomiendo mucho. ¡Muchas gracias por ver el vídeo!